Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una decoración para los consentidos de la casa que les gusta su patrulla canina. Todos los materiales que vamos a utilizar te los dejo detallados en la cajita de información. Voy a hacer unos rosetones y voy a utilizar cuatro cartulinas. Voy a unir una con la otra y voy a comenzar a doblar de esta manera hacia arriba y hacia abajo. Así voy a hacer hasta llegar al final de la cartulina. Ya tengo los cuatro pedazos de cartulinas plegados. Voy a comenzar a unirlos uno con el otro y voy a aplicar en un extremo pegamento de barra. Lo presiono. Igualmente voy a hacer con todos los pedazos para unirlos. Al final igualmente aplico pegamento de barra y encajo uno con el otro. Ahora voy a presionarlo hacia abajo. Lo cierro todo lo que pueda y en el centro aplico un poco de silicón. Voy a tomar la impresión que he hecho en una hoja común, esta de la patrulla canina, y lo voy a unir con otra hoja. Aplico pegamento de barra para, como les digo, unirlo con la otra hoja y que quede así la imagen más firme. También lo que pueden hacer es imprimirlo en cartulina y así ya pueden obviar este paso. Y ahora lo voy a recortar. Aquí tengo la imagen ya recortada. Le he pegado un círculo de cartulina al rocetón. Voy a aplicar sobre el pegamento de barra. Y voy a centrar la imagen y pegarla. Por el otro lado también le he puesto un círculo de cartulina que nos va a servir para luego pegarlo a la pared. Estos son los tres rocetones que he hecho. Este que acabamos de hacer. El otro. Hay miles de imágenes en internet. Y esta donde podemos insertar la imagen del consentido o consentida de la casa para unirlo con la patrulla canina. Y queda, queda precioso, queda hermoso, me encanta. Vamos ahora a inflar los globos que son estos tres colores vibrantes, rojo, amarillo y azul. Lo podemos hacer con el inflador eléctrico o con el inflador manual. Inflamos, estiramos el cuello y hacemos un nudo. De esta manera vamos a inflar todos los globos. Voy a tomar ahora la cinta y la voy a recortar con este aparatito que la recorta del mismo tamaño. Si no tuviesen un rasgador como este, pueden recortarla con una tijera. O también pueden comprar la cinta finita y ya no es necesario hacer este paso. Retiraré la decoración de la mini que ya tiene varios días aquí. Voy a hacer cambio de escenografía. Estas cintas son las que voy a utilizar. A esta roja me refería cuando les decía que la cinta podía ser más finita y no tenían que recortarla. Bueno, voy a tomar en este caso la cinta en color dorado porque no tenía amarilla y la voy a atar al cuello del globo. Le voy a hacer dos nudos para que quede ahí bien apretadito. Esto mismo voy a hacer con todos los globos, cambiando el color de la cinta. Ok, vamos a seguir y le voy a pegar un poco de cinta adhesiva a cada uno de los globos que hemos inflado antes para luego comenzar a pegarlos en la pared. Comenzaré a pegar todos los globos de color rojo en la pared. Fíjense que con la cinta que les queda colgando, da la impresión que como que tuviesen helio los globos. Al final van a ver cuando los pegue todos los colores. Queda muy bonito. En total voy a pegar ocho globos en color rojo. Le toca el turno a los globos en color amarillo. Y vamos a tratar de encajarlo en el medio de los dos globos anteriores. De esta manera. Ahora solo vamos a pegar siete globos amarillos. Primero ocho, luego siete, luego seis. Son veintiún globitos que nada más vamos a utilizar. Y va a quedar muy bonito. Vamos pegándole como les digo en el centro. De los otros globos que están arriba. Colocaré la última tanda de globos en color azul. Igualmente vamos a hacer lo mismo. Tratar de colocarlos en el centro de los dos globos que están arriba. Con cuidado vamos quitando la cinta que no estorbe. Y vamos pegando los globos. Se ven lindos estos colores. De verdad que me encantan. Son muy alegres. Muy llamativos. Le he colocado a los rosetones cinta adhesiva para pegarlos a la pared. He colocado la imagen que tiene el consentido de la casa en el centro. Para que él sea el protagonista indiscutible de su fiesta. De su patrulla canina. Voy a colocar este rosetón en la otra esquina. Pueden distribuirlos y colocarlos donde a ustedes más les guste. Miren que lindos se ven los globos. De verdad que parece que estuviesen ahí flotando. Vamos a colocar este en la otra esquina. Que estén a la misma distancia de los globos. Voy a enrollar esta cintica aquí. Voy a colocar ahora estas huellitas. De estos perritos bellos y hermosos. Aquí abajo. Para darles ese toquecito. De patrullita canina. Ay no, queda hermoso. De verdad que me fascina. Al bebé le va a encantar su fiesta. Voy a colocar otros tres por aquí. Y ya con este paso. Damos por concluida esta decoración amigas. Mega fácil. Mega económica. Y mega divertida amigas. Y súper linda. Queda la decoración para esos consentidos hermosos. Que les gusta su patrulla canina. Si te ha gustado. No olvides regalarme tu dedito arriba. Déjame tu comentario. Suscríbete al canal. Te dejo todos los detalles. De la información de los materiales. En la cajita de información. Gracias por estar ahí. Un beso inmenso. Y nos vemos. En otro próximo vídeo.